sean bienvenidos a un nuevo vídeo más una nueva aventura una nueva aventura que compartirles pues no me queda más más que agradecerle a todas aquellas personas que se que se han suscrito a mi canal muchas gracias y a las que no pues ánimo no pierde nada hay que suscribirse es el objetivo de este canal es compartir las pescas hay muchas personas que ya por ejemplo los mochis ya comparten las capturas guasave acá mazatlán pescando con el mazatlaco también yo voy a hacer el mío de aquí de cuspita para compartir cómo está la piscina pues pues hoy va a ser otro día venimos en contra de todas las predicciones según porque supuestamente una llena no ayuda mucho es mucha la corriente pero vamos a empezar ahorita vamos llegando y ya empezamos a ver actividad dando muchos camaroncitos brincando vamos a empezar a tirar con el camarón artificial a ver si nos da resultado pues vamos a empezar aquí este lugarcito se me hizo bien y si no funciona aquí pues ya nos vamos a otra calar otros puntos calar siempre calar calar diferentes puntos hasta ya los mejores gracias raza vamos a darle aquí el señor vargas aprieta el freno lo tiene muy flojo se te va a ir al mangle el margaro acaba de agarrar algo yo creo que esta noche este día se iba a llover que traes margaron parece lo vi como rojo pargo y roba lo hace me aviento de la panga si sacas un robalo tú a remar claro es tu primera vez está quita la toalla el primer parquito del margaro el hotel robalo robalo un robalo un robalo un robalo un robalo un robalo un robalito como lo hacemos robalito este lleva para los callos ahí esta el robalito lleva para los callitos este lleva para los callitos vamos vamos oye este esta esta mas o menos y se solto el coche rrrrrr estaba bueno wey estaba bueno lo voy a subir así lo voy a subir así lo voy a subir así segundo volvimos a la vida tenemos una hora que no si saltaban pero no se agarraba nada ya ya agarramos este buen parquito ya pasa y mas ahorita en estas crisis que no quiere salir nada pues no lo vamos a dejar ir ya agarramos un robalo ya agarramos el margaro agarró un pargo bueno se esta poniendo activa la cosa vamos a seguirle dando se esta poniendo activa la cosa y lo vuelves a soltar mira no wey estan bien si vuelves a agarrar otro pargo y lo vuelves a soltar te voy a caer esto esta bueno esto esta bien bueno wey agarra la red y viene penitas tambien agarras y viene penitas tambien el wey Espero que lo alcancen a ver, ya un buen pargo de talla, pues va al primero de buena talla, vamos a seguirle dando, vamos a aprovechar, popper es lo que quieren, ya le insistí un rato con paciente, paciente no quisieron, mal salían y lo golpeaban, el popper si lo atacan a comerse, vamos a seguirle dando. Y se soltó, voy a tener que cambiar las piñas de este pinche. Otro. Otro. Ahí está, este lo voy a entrar para el agua porque está muy chiquito, tiene agradecimiento y para que le diga a su papá y a su mamá que salgan. Para el agua. Lo agarre bien lejos el pargo este. Lo agarre bien lejos el pargo este, vienen varios detrás. Pienito, vienen agarrados a ver si lo logro subir. Subió. No, cual. Ya no viene agarrado, ya, este ya lo vamos a echar, para que andan saliendo puros de esa talla, ya lo vamos a echar. Espérate pa, espérate pa, ya, ya. Ahí está otro parguito, este ya va para la hilera. Bueno señores, pues teníamos ratito sin sacar nada, apenas se está poniendo activa, o se está poniendo activa, o ya encontramos lo que querían. Este, tenía ratito calándole con, con paseantes, con media agua. Qué bárbaro, Márgaro. Y le cambié a popper, y empezaron a atacar el popper, empezaron a atacar, y ahorita es lo que he estado tirando, popper. Aquí el Márgaro está tirando con paseantes, pero atacan más al popper mío que al paseante de él, entonces andan activos sobre el popper. Vamos a seguirle calando, ojalá tenga buenas capturas para poderse las mostrar. Casi la fecha arriba de la panga. Casi la fecha arriba de la panga. Ahí está señores, otro. Vamos para la hielera. Vamos a ver si sacamos un perrito de ahí. Así es, si lo sacamos. Tiene la hielera, el callejóncito ese. Otro. Otro. Ahí está, va para la hielera. Es que es, que es, que es, que es un pargo. Vas para arriba. Y el Márgaro, nomás viendo. Es la quinta vez que te digo. Está. Otro buen pargo. Hay que seguirle tirando porque esto se activó. Y eso, Márgaro, así es el Márgaro. Hasta que ya había acción, se activa. Ya, pues. Ya te di chance, ¿no? Ahora sí puedo sacar. Está bueno. Están, a la hielera. Está. Otro A la hielera Le agarro otro en margaro Está bueno el punto Está bueno el punto Señores pues el día ha terminado No nos fue tan mal Como pensábamos Pero tampoco tan bien Como creíamos Veníamos a experimentar Luna llena Decían que no Salía nada Pero pues si obtuvimos Una buena captura Obtuve un robalito ahí Está muy chiquita Ahí vamos a seguirle buscando Hasta encontrar los grandes Pero pensé que nos iba a ir peor Gracias a Dios no fue así Esto ahí les voy a mostrar La captura que obtuvimos Y esas son las mías A ver margaro Las tuyas wey ¿Dónde está el robalito? ¿Dónde está el robalito? Acá que este No se vería Va robalito Robacallito ¿Por qué la revuelve margaro? ¿Por qué revuelve los tres pescados Que sacaste tú wey? No los creo Este fue del margaro Este y este Todo por pasarse La costada del señor Pues esto fue todo Ya ven Luna llena Pues la corriente Si estaba algo fuerte Si estaba algo fuerte La corriente Pero pues nos fuimos Junto con ella De bajada Y fuimos casteando Hubo un momento En el que sí Sí se activaron los pargos Fue como Una media hora Una media hora Estuvieron muy activos Estuvieron brinquele Brinquele al popper Pasó esa hora Y ya de No quiso nada No quiso nada Por eso fue que nos salimos Pero pues ahí está la captura Luna llena También sirve Batalla uno con la corriente Pero pues también Jalan los pescados Pues esto ha sido todo amigos Espero les guste este video No olviden suscribirse Apóyenme con eso Y seguiremos compartiendo Más videos Ánimo y gracias